Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tiene ahí Oye baby no seas mala, no me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Vía te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero en que no Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de tu nivel Cómo tú me tientas cuando tú te mueves Ese movimiento sexy siempre me entretiene Sabe manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de esperar Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo el que manda No pares, vola, estás a mala propaganda ¿Para qué te digo nada? Te come en el oído No vaya a interesar Lo que no sea torcido Hey, como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime qué hay pa' mí, bebé Pregúntale a quien tú quieras Vida, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no y otro que sí Yo soy masoquista Hey, tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero un que no Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, eh, de nadie Eh, eh, de nadie Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Pero tengo el corazón partido Me estoy volviendo loco Qué difícil es la vida, mami Déjame pensar un poco Me hago más lío todavía Pero luego cuando yo te toco Tú eres la noche y ella al día No soy de ti ni de nadie No soy de nadie No soy de nadie Tú eres la noche y ella al día